El día de hoy 18 de enero del 2022 se enfrentan los Leones del Caracas versus los Cardenales, de Lara en un encuentro de la Round Robin de la Liga de Venezolana de Béisbol Profesional. Un partido que dará mucho que decir, si Leones del Caracas pierde, podría dejar el puesto del primer lugar en peligro junto a Tiburones de la Guaira o Navegantes del Magallanes. En pantalla te mostraremos la tabla de posiciones, en donde tenemos a los Leones del Caracas de primer lugar, Tiburones de segundo empatados con el Magallanes, Tigres de Aragua de cuarto y los Cardenales de quinto lugar. Ahora sí, donde ver el partido de los Leones del Caracas versus Cardenales de Lara. Este gran partido dará comienzo el día de hoy 18 de enero del 2023, a las 7 de la noche. Este partido se podrá ver en diversos medios, por televisión, a través de STV, Binsport y Televen, por streaming a través de Baseball Play. También podrás escuchar este partido por la radio local. ¿Quién crees que gane este encuentro? Déjanos saberlo en los comentarios, déjanos tu like y sigue este canal de Aguacate Deportes. De esta forma nos estarías ayudando a seguir informando para ti.